Hola como estan amigos aqui estamos en otro video para el canal hola yo soy Juan Camillo Apodado Juan Camillo Y como estan? espero que voy bien, espero que me quedo muy bien De que se trata de este video practicamente 10 cosas son amigos, ok? Nakillo Juegos Juegos que tipo de deporte te gusta Ah, latero Por que no Y ya está. 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 Y ya está.